Bueno, hace unos días estuve en Univision en Despierta al Día y en ese programa estuve hablando sobre cómo hacer tu primer millón. Es decir, cómo yo hice mi primer millón en los Estados Unidos. Cómo un emigrante que vino a los Estados Unidos pudo en buenos 10 años acumular un millón de dólares. Déjame decirle a mi gente que si usted está trabajando y depende de ese trabajo hacerse ese millón de dólares, estás equivocado. Una de las cosas que por las cuales, aunque me gusta ahorrar, me di cuenta que no era el camino ahorrando. Haciendo un poco de matemática me di cuenta de lo siguiente. Si usted ahorra mil dólares todos los meses hasta esperar un millón de dólares, te tomaría 83 años, punto 33, 83.33 poder ahorrar ese primer millón de dólares. Créeme que no todo el mundo en Estados Unidos ahorra mil dólares mensuales, ya que la mayoría de los estadounidenses están de paycheck a paycheck. Si usted busca en Google las estadísticas de cuál es el promedio de vida de las personas aquí en los Estados Unidos. Y bueno, mi gente, son 76.1 años. Así que si tú quieres ahorrar dinero guardando mil dólares mensuales, probablemente no vas a vivir para poder ahorrar ese primer millón de dólares. Pero si tú eres una de las personas que tiene un buen trabajo, tú dices, Juan Carlos, yo sí puedo ahorrar, pero no más que ahorrar mil dólares, que puedo ahorrar dos mil dólares todos los meses. Entonces, mi gente, serían 41 años para ver ese millón de dólares. Pero si tú eres uno de los que tienes negocio, tienes un restaurante, es tu propio negocio de camiones y eres de los que puedo ahorrar tres mil dólares todos los meses. Mi gente, te va a tomar 27 años poder hacer ese millón de dólares. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo te hiciste un millón de dólares en menos de 10 años? Bueno, si te voy a compartir estas cosas, como yo realmente me hice mi primer millón de dólares, lo único que te pido es dame ese like. Cuando usted le da ese like, le estás recomendando a otra persona este tipo de contenido. Entonces, déjeme decirte algo, un full disclaimer. Yo no me siento millonario, aunque según el concepto de ser millonario es que tengas un millón de dólares en activo. Yo no me doy abundancia y aunque tengo un carro decente, tengo una casa decente. Bueno, tengo varias propiedades con piscina, pero no es lo que usted se imagina. Yo trabajo a veces hasta 10 y 14 horas por día y no soy de los que está malgastando. Así que cuando tú tengas esta mentalidad y tu familia, tus amigos te vean como extraño por ser así, no te preocupes, no estás solo. Es que tienes que tener una mentalidad diferente a las demás personas para lograr lo que las demás personas no han logrado aún. Yo me recuerdo cuando estaba en Cuba, mis mejores amigos, mis mejores amigos, siempre los mejores consejos tienen tus mejores amigos, ¿verdad? Mi amigo decía, con tanto dinero que tú tienes, ¿por qué no haces esto y no haces otro? Por supuesto, todo el mundo quiere hacer con el dinero de otro lo que no puede hacer con el dinero porque simplemente no lo ahorra. Entonces, siempre desde que estaba en mi país he sido muy conservador, pero creo que esa ha sido una de las metas que me ha hecho lograr. De hecho, yo he seguido muchas personas que tienen mucho dinero y son muy sencillos. Yo no soy de mucho lujo, aunque me gusta el lujo y por eso hago dinero, pero no soy el que lo está especulando, ni soy ese tipo de gente que está gastando porque tiene dinero. Muchas de las cosas que yo aprendí venían de mis clientes que estaban comprando casas y yo me he dado cuenta cómo ellos hacían tanto dinero en bienes y raíces. Cuando vendían una casa se ganaban 150 mil dólares en solo dos, tres años. Y dije, wow, cómo es que mis clientes pueden hacerlo y cómo es que estando en bienes y raíces conocí a otros inversionistas que ya llevaban mucho más tiempo que yo y veía cómo ya tenían 30, 40 casas. Y yo decía, cómo él hizo eso? Yo una vez me senté con ese amigo mío judío y él me empezó a explicar y me empezó a quitar mucho de los miedos que estoy seguro que ustedes en estos momentos tienen. La razón que te quita a ti de tener una casa a 10, 15, 20 casas es miedo, mi gente. Miedo a qué va a pasar si el mercado se cae, si los intereses, que si no es buen momento. Siempre va a haber alguien que te va a pagar la casa y siempre va a haber alguien que te va a criticar por qué tú tienes tanto dinero. Y una de las cosas que me alienta cuando empiezo a leer libros de millonarios es que si buscan las estadísticas, la mayoría de los millonarios tienen 1.2 amigos. Y el problema es que a veces, desafortunadamente, los peores consejos vienen de tus amigos o de tus familias más cercanas. Entonces, una de las cosas que tú quieres hacer es que si realmente quieres lograr una meta es encerrar un poco ese círculo. Y si no, busca la película The Founder, en español, Hambre de Poder. Y te explica cómo los fundadores de McDonald's, desafortunadamente, nunca se hicieron millonarios porque Ray Kroc, uno de los que las trabajó y al final fue el que compró y le quitó el negocio a los hermanos McDonald's. Porque en vez de vender hamburguesas, lo que hizo fue comprar los establecimientos donde se vendían las hamburguesas. Y los bienes de ahí, dice mi gente, siempre han subido con el tiempo. Déjame y te enseño. Yo siempre he enseñado mucho esta tabla del Banco de la Reserva Federal porque te enseña el precio promedio de las casas vendidas en los Estados Unidos desde 1963. Y si te das cuenta cuánto valía una casa, en 1963 una casa promedio en los Estados Unidos era de 17.800 dólares. Tú pagabas alrededor de 80 dólares el pago mensual. Y mira, en este momento, en el 2024, cómo una casa promedio en los Estados Unidos te cuesta 412.300 dólares. Volviendo a McDonald's, date cuenta que si te hubieras comprado 4 o 5 franquicias en McDonald's, todos esos locales subieron con el tiempo. Déjame te hablar un poquito más de esta película porque la verdad que realmente se la recomiendo. Dice que esta película fue estrenada en 2016 en la historia de Ray Kroc, que fue interpretada por Michael Ketum, quien transformó a McDonald's de un pequeño restaurante de hamburguesa en una de las cadenas de comida rápido más grandes del mundo. El fundador, Ketum Kroc, un vendedor de máquinas de batido, descubre en 1954 un pequeño restaurante de hamburguesa operado por los hermanos McDonald's en San Bernardino, California. Impresionado de la eficiencia del restaurante y el concepto de comida rápido, Ray ve una oportunidad de negocio y le ofrece franquiciar el modelo. A medida que se expande en la franquicia, Ray se da cuenta que el verdadero poder económico no estaba en vender hamburguesa, sino en el negocio de bienes y raíces. No es la industria alimentaria, es la industria inmobiliaria, la tierra. Ahí está el dinero. Su estrategia clave para hacerse millonario fue fundar una empresa llamada Franchise Realty Corporation, que luego se convirtió en McDonald's Corporation, la cual compraba los terrenos donde se buscarían las franquicias de McDonald's y luego se las arrendaba a los franquiciados, es decir, a los que le vendían la franquicia. En este forque permitió que Croc tener un mayor control sobre todas las franquicias y asegurar los ingresos estables a través del arrendamiento de propiedades. En lugar de depender únicamente de las vendas de comida, fue este modelo de negocio inmobiliario lo que permitió construir un imperio y convertirse en multimillonario. Mientras los hermanos McDonald's solo tenían una pequeña parte de la ganancia. La película pueden ver, no está en Netflix en estos momentos, pero lo pueden ver en 2B, Freebie, Amazon Prime Video, Apple TV, Microsoft Store, creo. O sea, que la idea de que tiene que ser los bienes y raíces del dinero, tiene que buscar cómo las empresas grandes han hecho dinero. Desafortunadamente nosotros los latinos no tenemos ni un primo ni un tío, solamente tenemos libros e información que está gratuita en internet para saber cómo es el proceso. Así que felicidad a todos aquellos que están viendo este video. De hecho, ya para terminar con el tema de McDonald's, déjame hacerte otras investigaciones que yo también hice para darme cuenta de que yo estaba en lo correcto. Bueno, según busqué, en Chávez PT dice que en el condado de Clara actualmente hay alrededor de 100 restaurantes de McDonald's. Las ubicaciones están disponibles en varias zonas, incluyendo Henderson, Las Vegas, Border City, Enterprise, etc. Le pregunté, hey, ¿el edificio del local de todos los restaurantes son comprados por la compañía de McDonald's y se los rentan a las personas que compran la franquicia? Dice, en la mayoría de los casos, McDonald's sigue un modelo en el que la compañía compra los terrenos y construye el edificio y luego se la rienda al franquiciado. Esto le permite mantener el control de las propiedades y asegurar los estándares de construcción y que la ubicación se mantenga. Aunque algunos franquiciados pueden optar por comprar el terreno y el edificio por su cuenta, McDonald's prefiere ser el propietario de la mayoría de las propiedades donde operan sus restaurantes. ¿Cuántas locales tiene McDonald's en el mundo? Dice que tiene 38.000 locales en todo el mundo distribuidos en más de 100 países. Aproximadamente 85% de estos restaurantes son franquicias, lo que significa que son operados por franquiciados independientes, mientras que el 15% de restaurantes son operados directamente por la empresa de McDonald's. Yo le pregunté, bueno, ¿dónde genera más dinero McDonald's? ¿En las franquicias que tiene? ¿O en el 15% que tiene él de los restaurantes? ¿O en el equity que tiene los bienes y raíces? ¿O por ser dueño de los terrenos? Bueno, ¿dónde? Esto fue lo que me respondió. McDonald's genera ingresos significativos de varias fuentes, pero las principales incluyen las ventas de los restaurantes que operan directamente aproximadamente el 15% de sus locales. La realidad de los franquiciados, los alquileres de los locales y el crecimiento de la plusvalía de equity de las propiedades que controla. Donde McDonald's sigue metiendo dinero es en los bienes y raíces. Y lo que él se asegura es que aquellas personas que usan su franquicia se asegura de que va a recibir dinero por la renta y también va a recibir dinero por la franquicia y también va a recibir dinero por otras muchas cosas que él alinea a este tipo de modelo. Bueno, Juan Carlos, ya sé, suena muy bonito, pero ¿cómo se empieza? Pues nada, mi gente, es que como dice el dicho, nadie se puede comer un elefante de una mordida, pero sí se puede comer un elefante con una mordida a la vez. Lo primero que usted tiene que hacer para empezar ese camino es comprarse una casa. Tengo varios videos hablando sobre stock market versus real estate, donde ya demuestro estadísticamente con número si tú pones la misma cantidad de dinero en real estate y stock market en el SP500 versus comprando con estrategia real estate, porque no es comprar por comprar, no es que usted compró, tiene 400 mil dólares, invirtió en una sola casa, tiene que comprar con estrategia para poder lograr esa plusvalía en las propiedades utilizando el dinero del banco. Ese sueño que a veces tienen las personas de pagar la casa es un error, porque la deuda más barata que usted pueda tener en los Estados Unidos, mi gente, es la de tener propiedades. Si te das cuenta, cuando vas a sacar una tarjeta de crédito, te ponen un 24, un 30%, 35%. Por eso las compañías de crédito te regalan dinero. Si usted va a ir a un viaje y te dice, mira, utiliza mi tarjeta que te voy a regalar 300 dólares y abre la tarjeta, te voy a dar el 5%, el 2%, el 1% si utiliza mi tarjeta. ¿Por qué, mi gente? Porque la mayoría de la gente paga muchos intereses en tarjetas de crédito. Hay que saber cómo utilizar ese dinero del banco. Todos los clientes que vienen a comprar con el equipo de Juan Carlos, pues yo les doy estas estrategias de gratis. Pero lo primero, mi gente, es comprarse esa primera casa. Rentando es regalarle el dinero a otro. Si ya tienes tu primera o tu segunda propiedad, lo que necesitas es una buena estrategia de cómo invertir ese dinero. ¿Cómo tienes un equity ahí en esa casa que no lo estás aprovechando? Así es como los bancos se han hecho millonarios. Es utilizando el dinero tuyo para prestárselo a otro. Y eso es lo mismo que usted puede hacer. Solamente lo que tiene que tener es el conocimiento. Eso es lo que hacen los millonarios. Eso es lo que hacen el 1%. Y yo se lo estoy aquí dando de gratis. Y todavía mucha gente no me ha acabado de dar ese like. Pero no importa. Yo te voy a seguir regalando porque el que regala es el que más recibe. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué le pareció este tipo de información. Si quiere que le profundice más en una estrategia. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero. Y si está queriendo comprar o vender una casa aquí en los Estados Unidos. Llámanos porque te podemos referenciar a cualquier otro realtor en tu estado. Nos vemos en un próximo video. Chao.